Arranco con esta imagen 14 y 14. Hablábamos de los bastones de payarol. Se acaba de filtrar algo y no ocurre. Mirá esta imagen. Algo que recibiría Milley o que llevaría Milley en la Asunción, que es algo completamente novedoso. Son las medallas rockeras que Javier Milley recibiría. Las está haciendo un orfebre. Hay una nota en el diario El Mundo de España que cuenta la historia completa de las medallas de Javier Milley y dame otra imagen más raro esto. La llevará colgando. ¿Cómo es? Mirá, este es el orfebre. Este es el artista. ¿Español? Entiendo que no. Me parece que es un artista argentino. ¿Cómo se llama? Fabián Ortega. Plata madre. Plata madre. Mirá vos. ¿Qué quiere decir eso? Es una... Plata madre. Es una... Disípulo del payarol. Claro, discípulo del payarol. Pero acá pidió no solamente el bastón, sino una medalla. ¿Qué se sabe del domingo, Pablo? Empecemos a ordenar un poco, que va a ser obviamente una cobertura histórica de este canal, la asunción de Javier Milley. Sí, un Javier Milley que va a estar llegando al Congreso. Tenemos ahí unas placas para ir viéndolas. A eso de las 12 y 20, la idea es que ahí haga el juramento, que haga, reciba el bastón, la banda presidencial. Y en principio, lo que veníamos diciendo, no va a hablar ante el Congreso. Va a ser la jura protocolar y se va a ir a las escalinatas. Desde ahí va a ser un pequeño discurso ante la multitud. Lo digo esto entre comillas porque así está previsto, lo dicen con la multitud. Un discurso que en principio tiene pautado solamente 10 minutos. Llama la atención que sea tan corto si es que va a ser un resumen del Estado, que es lo que se viene diciendo en las últimas horas. De ahí va a empezar una caravana hasta la Casa Rosada. Una y media está previsto que ingrese a la Casa Rosada. Y que reciba a las delegaciones extranjeras, presidentes e invitados especiales. Bueno, ya hay algunos en Argentina, hoy han visto las imágenes del propio Bolsonaro, aquí en nuestro país, que estuvo reunido con Javier Milley. En un rato vamos a hablar a propósito de este tema. ¿Cómo será la jornada entera de la asunción del presidente? Agenda de Winokur. Y vamos a pensar en qué va a pasar con el tema seguridad. En minutos vamos a hablar con Martín Durán. Ya lo conocen, hemos hablado con Martín a propósito del tema seguridad durante el traspaso de mando. Y vamos a hablar con Karina Vilela, de verdad, vamos a hablar con ella, a propósito de cómo va a ser todo lo protocolar. Hora por hora, a ver. Repetimos. Entonces ahí con la placa, 12 y 20, entra al Congreso de la Nación. Más o menos unos 20 minutos se calcula entre que pasa por las escalinatas, le da la mano a uno, le da la mano al otro, mira la Constitución. ¿Te acuerdas que lo veíamos siempre Alberto con Cristina mirando la Constitución, diciendo qué bien eso? 20 minutos, llega al recinto y ahí lo van a estar esperando. Cristina Kirchner, va a estar también Alberto Fernández, va a estar Victoria Villarruel. Le toman juramento primero a Victoria Villarruel, luego a Javier Milei, le hacen la entrega de los atributos, bastón, banda presidencial, ahí se van Cristina y Alberto Fernández. En principio te digo, esto tendría que estar terminando alrededor de las 13.20, más o menos. Toda esa ceremonia de la jura, entre una cosa. En principio no habla, a mí en este cronograma... Pero no habla y eso cómo va a ser interpretado en clave política. No, en principio cayó muy mal, tenemos ahí declaraciones de Germán Martínez, el presidente del bloque mayoritario o la primera minoría dentro del Congreso, que es Unión por la Patria y dice, esto no nos cae bien a los legisladores, nos están ninguneando. Más allá de que él tenga mayoría, no tenga mayoría, bueno, él tiene que explicarle a los legisladores que son un poder del Estado, cuál va a ser su programa de gobierno. Esto en principio no va a estar. En este cronograma que te estoy contando, que es el oficial, estamos hablando que 12.40 le entregan los atributos y recién 13.30 va a hablar ante la multitud. Tiempo parece haber, porque 50 minutos entre la jura, el abrazo protocolar y todo eso parece demasiado, pero en principio no está previsto que hable ante el Congreso. 13.40, 13.30 va hacia las escalinatas del Congreso y ahí va a hablar ante la multitud. Lo pongo entre comillas porque es el documento oficial que están haciendo circular desde el comando del presidente electo. Esto terminaría la primera tanda, si se quiere, 13.40 más o menos, aproximadamente y luego... 13.40 empezamos, mirá, ahí tenés el punteo amarillo. Sí. Va en el auto descapotable en principio hasta... El descapotable finalmente es el descapotable Valiant, no el Cadillac que se lo identifica o se lo llama el Cadillac... Estoy acá, ¿no? El Cadillac de Perón no es ese, sino porque no lo han podido sacar del subsuelo del Museo del Bicentenario, ¿correcto? Sí, y no tenía la BTV además. Bueno, es lo que dijeron. No tenía BTV. No, si está ahí adentro de hace un montón de tiempo, ¿qué BTV va a tener, chicos? Bueno, puede ir un funcionario, es el presidente. Pero es el presidente, tiene que tener la BTV, tienen que ir a revisarlo antes. Por otro lado, ¿qué importa? Me parece que es una cuestión más administrativa, mecánica. ¿Pueden ir a revisarlo? No van, lo revisan ahí. No va a ir el presidente. Ustedes ponen muchos peros. Yo pregunté, me dijeron, no tiene la BTV. Bueno, ¿se vaya el señor BTV a hacérsela? Bueno, está bien. No quiere el señor. Está con el pase de mando, bueno. Sí, ahí está el auto, mirá. No va con ese, va con él, ¿cuál dijiste que era? El Valiant, ahí es un Valiant blanco, donado por un coleccionista que aparentemente lo pone a disposición. Le quiero preguntar, quiero saludar a los dos invitados, ahí vuelvo a la mesa y charlamos. Martín Durán, Karina Avilela, especialista en protocolo y especialista en seguridad. Martín, ¿cómo te va? Karina, gracias por venir. ¿Es seguro ir en un auto descapotable o no es lo indicado, pero eso requiere un esfuerzo distinto en materia de protocolo de seguridad? Bueno, evidentemente al ir en un auto descapotable ofrecés más exposición, entonces, contra un auto con techo. Pero, básicamente, todos los presidentes quieren ir en un auto descapotable, lo cual genera un reto, ¿no? Por eso no se van a poder operar drones, por eso... Este es el auto, o sea, no se pueden operar drones en la cercanía, ni siquiera el drone oficial. No, el drone oficial sí, la Policía Federal va a tener tres o cuatro. Solamente drones operando de seguridad para ir controlando absolutamente todo, ¿no? Sí, se corta la circulación aérea también, se van a poner solamente los helicópteros de la policía y los equipos necesarios. Y el auto elegido es este, el de Perón, el mal llamado de Perón, porque lo estrena Alfonsín en el 73. Claro, lo compra Perón, pero nunca lo usa, Perón. Exacto, es el gemelo de este, entraron juntos al país. El otro fue reconstruido por un grupo de, ¿cómo se llama? De la auto clásica. Y cuando lo metieron en el museo de la presidencia, no lo pudieron volver a sacar más. Claro, no queda ahí. Fue un esfuerzo terrible. Queda ahí. Karina, ¿qué significa esto para vos, en términos protocolares? ¿El color te hace un poco de ruido? Que sea blanco, porque uno siempre tiene la idea del negro como un color asociado a la elegancia, a la formalidad. Sí, a la formalidad, por sobre todas las cosas. Es propio por ahí de esa disrupción de nuestro presidente electo, así que la verdad es que se va a ver seguramente tan elegante en un vehículo blanco como negro. Como pasa con las medallas y el bastón que veíamos recién, después ponerlas en pantalla. ¿Con quién tiene que ir ahí arriba, desde lo que dice el protocolo y ceremonial? ¿Debiera ir con la primera dama? ¿Debiera ir con la hermana? ¿Debiera ir solo? ¿Qué indica ahí eso? Bueno, el presidente puede ir solo, puede ir con la vicepresidente, porque ya va a ser electo, digamos, ya va a ser, perdón, va a jurar, de ahí se va a trasladar en el vehículo a Casa Rosada. Así que, la verdad, con quien él desee. No hay normativa, Facundo. No está normado este tipo de cosas. Estamos acostumbrados a ver generalmente al jefe de Estado con su primera dama, pero si el jefe de Estado no tiene primera dama, ¿qué pasa? Si el jefe de Estado tiene un matrimonio igualitario, ¿qué sucede? Claro, hemos visto en algún momento entregarle u oficiar de primera dama a Zulemita. Claro. Hemos visto a Florencia Kirchner entregarle a su madre también los atributos, la banda presidencial. ¿Acá qué se sabe, iría con Karina, Pablo? En principio lo que estaba previsto es que Karina va a estar en el Congreso y Fátima Flores no. Esa es la información que tenemos hasta este momento. Con lo cual uno diría, bueno, Fátima Flores lo va a estar esperando en la Casa de Gobierno, si es que va. Y en el auto, bueno, hay que ver si va a ir con Karina, el jefe, como él la apoya, que además ayer tuvo un tuit donde prácticamente le dice, vos ganaste la elección conmigo. Sí, 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 era ella contra la casta, ¿no? Ella contra la casta. Así que eso podría ser una posibilidad. Me parece que va por esos dos lados. No creo que Fátima Flores se suba a eso. También se habla de algunas diferencias entre Fátima Flores y Karina Milei, lo cual también impediría que ella se suba a ese auto. Entonces, lo que vamos a tener es, a partir de las 13.40, una recorrida muy larga de Milei, que va a haber mucha gente abajo mirándolo, que va a ir yendo hasta la Casa Rosada, donde lo podría esperar Fátima Flores. O sea, acá hay una disputa por el lugar ese. Preparate un informe o parte de un informe del AM, ayer de Ángel de Brito, donde plantean qué va a pasar efectivamente con esto. Hernán, ¿qué quería decir? No, hay una cosa que le quiero preguntar a Pablo, a ver si hay... Porque la verdad, uno repasa el día. Dice, ¿en qué momento va a ser el discurso? Frente a la gente, digamos. Pero ahí va, habitualmente cuando asume el presidente, hace una descripción de cosa por cosa que va a hacer. Por eso te digo, si podemos volver a poner el cronograma, ahí tenés un esquema que aparece un bache. Porque por un lado, cuando uno pregunta oficialmente, te dicen, no, el discurso de Milei va a ser de cara al pueblo. Y ahí va a reseñar cuál es el estado de situación en el que recibe. Ahora, cuando uno mira este cronograma, esto es oficial, vos ves que el discurso frente a la multitud solamente tiene 10 minutos de margen. Parece poco para estos discursos que estamos acostumbrados. Del otro lado tenés, entre el juramento y el discurso, tenés 50 minutos, que parece mucho. No, y además porque se está discutiendo la posibilidad de una ley omnibus. Digamos, hay expectativas de que el domingo le dé marco, si querés, mi ley en su discurso a esa cuestión. Me parece que no va a ningún marco. Sí, bueno, pero también es cierto que esto que plantea Pablo, que hemos presenciado discursos de una hora cuarenta, discursos de mucho más. Hubo un discurso de Cristina que yo te digo que fueron casi cuatro horas. Ahora después lo chequeamos, pero hubo un discurso de Cristina, no de Asunción, me parece. También cuanto más hablás, más prometés, después la desilusión es más grande también. Entonces, vos sabés que vas a tener que aplicar medidas de shock a partir del lunes. De hecho, ya hay aumento de combustible, se está dando ahora en estos momentos. Ya ayer hubo en la última ronda financiera esa micro devaluación del 6%, llevarlo a 400. ¿Cuánto abre el dólar el lunes, Andán? Bueno, esa es una de las preguntas principales. Hoy varios medios daban cuenta de que habría como un esquema mixto de devaluación. A ver, ¿qué diría eso? El tipo de cambio oficial, que hoy está en 360, estamos hablando de lo que se llama 3.500, el mayorista, se iría aproximadamente a 600 pesos. Estoy hablando de lo que se especulaba hoy en los medios. Digo, las imprecisiones pueden tener que ver también con eso. 600 pesos, pero algún esquema que lleve a importadores y a exportadores a un tipo de cambio más cercano a 700 y 800. Vos decís, ¿pero cómo? Bueno, por ejemplo, impuesto país. Sobre los 600 pesos, un 30% de impuesto país te deja prácticamente en 700 pesos. Para el importador, estaría importando a 700 pesos. Un esquema a la inversa para el exportador... Pero, perdón, perdón, sin CEPO, digamos, con CEPO. Sí, claro, con CEPO. No, no, no hay ninguna discusión. El CEPO está, no hay ninguna discusión al respecto. Bien, ¿cuánto tiempo tardarían en levantar el CEPO? Bueno, la discusión de esa cuestión está asociada a la posibilidad del endeudamiento que consigue la Argentina. Hace unos días salió un informe de la consultora de Marra que mencionaba, es importante porque retoma esto que estoy diciendo, mencionaba, dice, hay posibilidad de que haya dos devaluaciones. Una primera, hablaba de 650, más parecido a esto que estoy mencionando. Si es el informe Marra o no. Exacto. Y una segunda, tal vez en febrero, decía a mil. Ahí sí te diría, si efectivamente hacen esto... Se van a mil. Tal vez desarman las restricciones cambiarias, pero ese mismo paper decía que conseguían 23 mil millones de dólares. Con lo cual estaba atado esta cuestión a la otra, y eso te lo doy por descontado. Si no consiguen dólares, difícilmente, o hasta el momento que, o cuando justamente consigan los dólares, te diría, ahí acto seguido probablemente tengan intenciones... Vuelvo un minutito al tema protocolo, al tema seguridad. Hablábamos recién, Karina, de la primera dama, o quién oficiaría, quién ocuparía ese rol. Para vos es lo mismo, si va solo, si va con Karina, si va con su hermana, perdón, con su pareja, porque hay una versión de que Fátima lo podría esperar en el Congreso, junto a los padres, y no subirse al Valiant, ¿no? Seguramente eso es lo que corresponde, me parece, porque ellos están recién iniciando una relación, todavía no son convivientes, y me dijera ya... No fue el caso, por ejemplo, de Alberto Fernández con Fabiola, que llevaban cinco años conviviendo. Pero seguramente estará como invitada muy especial, junto con sus padres. Y Milei, vos decías antes, es un líder muy disruptivo. Lo hemos vestido muchas veces con unas camperas que se han viralizado, como entre canchero y rocker, con una campera abajo de un género, arriba una de cuero. Eso, imposible el domingo. Imposible. Imposible. No, va a estar de traje impecable, como se espera de un mandatario. ¿Y el pelo? Y el cabello, a lo mejor un poquito más corto. No, ya se está notando. Ya lo va prolijando, ¿a poco? Ya se está notando los cambios. Hay una metamorfosis que uno le hace acordar a Menem, que asumió con esas patillas el patilludo, se le decía popularmente, así, en términos populares. Y de a poquito fue prolijando un poco las patillas y el cabello, ¿no? Ahora va a representar a 48 millones de argentinos. Así que seguramente va a tener consideración de cada uno de estos detalles de elegancia como corresponde un jefe de Estado. Dejame compartir con la gente, con vos, con Martín, con los chicos, un informe de Lama ayer a propósito de este tema. Ahora, cuenta regresiva, para las horas importantísimas. Por supuesto, el momento más importante en la vida de Javier Milley. Su asunción, mirá. El misterio de la primera dama. Luego de que Javier Milley ganara las elecciones y se convirtiera en el próximo presidente de la Argentina, muchos especularon con cuál será el rol que ocupará Fátima Flores. Hace un tiempo, Milley había dicho que la imitadora ocuparía el papel de primera dama. ¿Tu novia va a ser la primera dama? Fátima Flores va a ser la primera dama. El 22 ganará la elección, poné en primera vuelta. Bueno, si yo siguiera de novio con Fátima, sí, claro. Pero hace unos días, no dijo lo mismo sobre el rol de Fátima Flores como primera dama. Escuché por ahí, por ahí, cierto, que ibas a tratar de revisar las normas y la Constitución para quitar el rol de primera dama porque te parece algo anticuado, para decirlo de alguna manera. No lo he declarado públicamente, pero me parece que es un concepto anacrónico porque corresponde a un momento distinto de la historia. Bueno, digamos, Fátima es un excelente ejemplo. Es una, es un, digamos, ella en el fondo es una empresaria. Digamos, ella es una benefactora social porque ha creado un producto de mejor calidad, un mejor precio, en el cual le brinda satisfacción a una gran cantidad de seres humanos que voluntariamente van y la ven. Entonces, me parece fabuloso que, por ejemplo, ella siga trabajando y que siga manteniendo su actividad. Por otro lado, una seguidora de Lilia Lemoine le dijo en un comentario que ella debía ser la primera dama, pero la flamante diputada dejó a todos atónitos con su respuesta. La primera dama es Karina Milei. Lo cierto es que hoy la figura de Fátima está cubierta por un velo de misterio y es por eso que hace rato que no se la ve. En estos días, se la estuvo esperando en el bailando, pero brilló por su ausencia. Desde su entorno, se filtró la información que está revisando qué imitaciones y personajes podrá hacer. Fátima Flores y el misterio de la primera dama. Bueno, hasta ahí. Queda como el interrogante, se ríe Karina, ¿no? Sí, la verdad es que si ella se muda a Olivos, va a cumplir el rol de primera acompañante. No pareciera ser el camino, ¿eh? No por ahora, porque va directo. La información que hay es que no iría a vivir ella a Olivos. Por ahora. Atento a esto que vos dijiste. Claro, por ahora, es una pareja, se están conociendo. Vaya a Palmanal primero. Sí, ahí sí. Bueno. Porque hace temporada. Termina temporada. No sé si hace temporada en Mar del Plata. Sí, Mar del Plata. ¿Y en Carlos Paz o solo Mar del Plata? Por lo que se sabe, Mar del Plata. Bien. Y ahí como se trabaja también sobre la seguridad, ¿le van a tener que poner seguridad oficial? Sí, por supuesto. Toda la familia, tanto la hermana, él, todos tienen que tener seguridad oficial. Nos hemos sorprendido, Martín, en muchos actos como los que vamos a ver el domingo, con presidentes rompiendo el protocolo, desde aquel, perdón, el protocolo de seguridad, ¿no? Desde aquel Néstor Kirchner que se pega, digamos, se da un golpe. Una cámara. Una cámara de tele. No sé si era de Fede Núñez, de Federico Núñez, nuestro compañero, aquí en América. Y se rompe parte, digo, a Mauricio Macri que se ha bajado a saludar. Digo, hay que hacerse entender que es importante ese anillo de seguridad, ¿no? Los primeros anillos. Sí, por supuesto. El domingo se van a trabajar con tres anillos. El anillo verde, que es el que maneja Casa Militar, que es el más próximo al presidente. Después tenemos el segundo anillo, que es de las fuerzas federales, donde van a participar las cinco fuerzas. Y el tercer anillo, que va a estar a cargo de la ciudad. Sí, de la policía de la ciudad. Repetime, entonces. ¿Primer anillo, Casa Militar? Anillo verde se lo denomina. Que ese, que Casa Militar es la fuerza o el organismo que comparten las tres fuerzas armadas, porque de allí dependen los edecanes, ¿no? Sí, por supuesto, pero es como lo más próximo al presidente. Son los que tienen la proximidad cero, por eso se llama anillo verde. Después tenés el segundo anillo, que es el de las fuerzas federales, donde van a estar todas las fuerzas federales. Y después la policía de la ciudad va a estar en el tercero, haciendo los cortes, ayudando en los desplazamientos. Y a eso se le suman los drones, se le suma toda la tecnología, los francotiradores, que van a estar puestos en distintos lugares estratégicos. ¿Va a haber francotiradores estratégicos? Sí, por supuesto, por el tema también de, primero, porque es un mandatario, segundo, porque lo marca el protocolo, y tercero, porque va en un convertible. Entonces hay que tener control de los puntos más altos de... ¿Cuánta gente se involucra, Martín? 7.000, aproximadamente. ¿7.000 efectivos? 7.000 efectivos, sí. Digo, me sorprendo porque calculemos que para un superclásico se llevan, ¿qué? 1.500, 1.600 efectivos, Lili. Exactamente, más o menos. Pero nosotros hablábamos de más de 1.000 solamente cerca de él, o sea, de alrededor de este primer anillo, esos 1.000 que yo te comentaba tienen que ver con eso. Ahora, te voy a contar algo que ayer me enteré. Vos sabés que hay gente de otros medios, y digo esto, ¿por qué la seguridad y cómo se ocupa este tema? Hay medios que vienen del exterior, por ejemplo, y sabés que alquilaron en las casas de los alrededores del Congreso balcones, terrazas y balcones. Balcones para firmarlos de ahí. A la gente le paga. ¿Cómo controlás eso? Bueno, para eso están los francotiradores, son los adelantados, digamos que... y además inteligencia y además un montón de cuestiones que se van haciendo previamente, a las horas anteriores al paso del presidente. Dame la imagen cuando puedas, Ariel, de Néstor Kirchner, y después busquen la imagen que tanto hemos analizado con Lili. Mirá esta imagen, ¿te acordás? Sí, sí, lo tuvieron que pegar con la bolita. Cuando se acerca a saludar. Cuando se acerca a saludar. ¿Te acordás, Winokur? Sí, claro. Dame contexto de esto, a ver. Néstor acababa de asumir, acababa de hablar de un discurso muy importante donde dijo que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y cuando baja por las escalinatas del Congreso iba subiendo en el escapotable y en un momento se baja para abrazarse con la multitud y creo que un fotógrafo... Se acerca al vallado. Sí, pasa todo y un fotógrafo le pega sin querer. ¿Y hasta qué punto uno puede permitirle, Martín, a un presidente violar esto que veníamos hablando? Digo, en un momento hay que hacerle entender que no es por ahí. Buscáme la imagen de Milley en las últimas horas con la chiquita que se cuela a esta imagen. Lo que pasa, Pastor, es que es una línea muy delgada porque tiene mucha popularidad. El presidente apenas asume que quiere estar bien cerca de su pueblo, quiere festejar con su gente y demás. Y bueno, son este tipo de cuestiones. También recordá que había un presidente que llegaba manejando su propio auto. Sí, claro. Y él decía iba a las reuniones de acá y eso también, no se puede. Es un tema de seguridad muy importante. Hay un mito que yo lo comparto, lo hemos hablado Pablo, Lili, Hernán, Fer, que yo no tengo claro si es cierto o no. Lo quiero compartir. Hay un mito que indica que Milley anda con un chaleco antibano. Sí, por supuesto, no es un mito. Todos los presidentes tienen que tener. De hecho, vos fijaste que no sé cuántos candidatos estando en campaña han sido atentados. Sí, sí. El propio Bolsonaro. Claro. Y recordá que encima con un cuchillo brasilero muy famoso, una marca muy famosa, le provocaron un daño bárbaro. Entonces, tiene que tener un chaleco. De hecho, ahora están muy de moda las ropas antibalas. Existen ropas antibalas. Por supuesto. Vos podés en este momento, Martín, tener una camisa o el traje, el traje, la corbata. Sin que nos demos cuenta. Sí, el traje, la corbata. De hecho, cuando vos lo ves, no sé si puedo decir esto, pero cuando vos ves los bolsos negros que están cerca de los presidentes son bolsos antibalas. ¿Qué son los bolsos negros? No eran las valijas esas cuadradas. Son bolsos o balijas. Trata de un video para... ¿Qué presidente viste que en la cercanía había bolsos? ¿No lo tuvo acá Trump? Todos, todos. De hecho, cuando a Maduro lo atacan con un dron, lo primero que despegan son las bolsos. Porque es un bolso que se convierte como en una... Claro, tiene dos manijas. Entonces, tirás de una, prende el velcro y se hace grande y vos lo que haces es con la manija de arriba la persona que lo extiende, otro que tiene que estar agachado extiende la manija de abajo y se hace un escudo antibalas. Después, se despliegan los paraguas para poder dificultar la visión de los... ¿Sabías esto, Lili? Sí, yo me acuerdo de lo de Trump que lo hablamos acá. ¿Cómo? Cuando vino Trump se habló mucho de ese tema. Los paraguas son antibalas y que son refractantes. ¿Por qué dificultan la visión? Para que no se vea el objetivo. No, no, porque, a ver, vamos con esto. Una persona que está con un arma, con un fusil de largo alcance necesita tener una mira para poder concentrar el disparo. Entonces, si vos despegás un paraguas, no sabemos si ella está acá o ya se fue o ya se agachó o yo me interpuse porque una de las funciones, la función principal de la custodia es interponerse adelante del mandatario. O sea, tenés que ofrecer tu cuerpo para que vos recibir todo, ¿no? El disparo, la puñalada, el golpe, lo que sea necesario para preservar la vida de... Acá Martín, una fuente de seguridad de esas buenas, me dice, va a haber vuelos con drones con inteligencia artificial que detectan movimientos y características de personas que están en la plaza y si hay algo raro los puede ir como siguiendo, identificando. El señor le contaba sobre el final del programa, lo contábamos, que había llegado un comunicado a todos los operadores de drones que había una zona de seguridad por la que no podían volar. De hecho, el comunicado yo se los mandé aquí. Se restricen las zonas, se programan, son zonas neo y no se permiten los vuelos y de hecho hay herramientas para derribar drones. Sí. O sea, les interfiere la comunicación. Recordá que un drone para poder ser operado tiene que tener una base que se transmite y se corta y se cae la señal. Ahí pongo en pantalla una imagen de Trump. Voy preparando algo para hablar con Karina. No, es justamente cómo funciona la cortina. Claro. Pero después busquen aquel video de Milei y Fátima Flores en el Colón. Sí. Quiero hablar un poquitito de dress code. Me gustaba mucho decir esta palabra. Dress code. A ver cómo imaginamos que tiene que ir vestido Milei que es bastante disruptivo con su ropa y cómo tiene que ir también, cómo tiene que ir en este caso la pareja, cómo tiene que ir la hermana y que sería funcionaria, digo sería porque hasta el momento no está claro y cómo tienen que ir los padres. Es el jefe. Así funciona el bolso. Mirá, Lili, para que lo describas. Mirá esta imagen lo que es. Ahí está. Bueno, esto que simula un bolso común y corriente pero fíjate las manijas que justamente se han mirado que es fácil con un movimiento como decía Martín se extiende inmediatamente y ya te cubre todo pero vos lo ves y nunca pensás que eso es un protector antibala. Y también tenés una ropa para juntos. De hecho hay muchos también que cuando los desplegás del lado del operador tienen armamento. Claro, eso decíamos. Bueno, por eso. Automáticamente despliega la posibilidad de meter la mano y sacar un arma. Sí, porque lo que pasa es que vos tenés cuatro o cinco operadores que están muy cercanos al presidente formando, bueno, hay distintas formaciones, ¿no? Entonces ellos se pueden unir y forman una pared antibala. Esto que es como un chaleco desplegado. Es un chaleco desplegado. ¿A balas pasan acá, Martín, o no pasan? Y depende. Cada vez que me suena a mí a un biombo. Claro. Actúa así, es un biombo. Claro, exacto. Entre dos chalecos la bala puede pasar perfectamente, ahora si no, la retiene. Por supuesto que no es gratis, ¿no? Porque el que sostiene el chaleco o las placas recibe el impacto y demás. Tiene que tener un buen chaleco también, ¿no? Estar protegido. Pero eso también, ¿no? De un costado lo estira y se muestra en toda su extensión esa protección y también eso del arma atrás. Ahí veíamos como en el mismo momento que lo extendía ya sacaba un arma en la parte de atrás mismo, ¿no? Tiene como un pequeño bolsillito y ahí, a ver si es ahora... Claro, muy útil porque esto va acompañado permanentemente de cualquier delegación. Ahí vuelvo con el tema de seguridad. Vamos de la seguridad, de lo político. Estamos terminando de confirmar una noticia... Y el dress code. ...que impacta en lo económico y el dress code. Me encanta, a mí me encanta. Milley y Fátima en el Colón, acción que se va a repetir porque reponen Madame Butterfly. Sí, Madame Butterfly. Quiere ir. Yo quiero ir. Si Javier se acuerda de mí, de cuando venía acá y me invitaba... ¿No? Perdón, ¿Querés contestar algo? No, no, invitaba a sus presentaciones del libro y etcétera. No diga nada, por favor. La voy a sumar a mí también para que me cuente cómo va a estar el domingo después, pero dame... Se ríen, acá son malos arriba. Dame Madame Butterfly el momento, un mal momento que vivió Milley, por eso Jorge Tellerman, el director del Colón, le dijo, volvé, que la reponemos, dámelo con sonido y ahí van a ver un poco el dress code. Bueno, esto ya... Ella estaba muy linda. Claro. ¿Cómo se viste, Karina, para una situación así? Bueno, primero tenemos que ver cómo sale la invitación y cómo estarán impresos los programas. históricamente y creo recordar solamente de las últimas décadas, ¿no? La función en honor al presidente Alfonsín, no, al presidente de la Rúa fue la única que decía gala. Todas las demás es función en honor y cuando dice función en honor no es de largo. No es de largo. para, para, está buenísimo esto. Claro. O sea, cuando la tarjeta, que obviamente nunca nos va a llegar a nosotros porque no somos gente importante, Karina. Yo la espero. Yo la espero. Acá Lili la espera. Hola por vos, Flaco. ¿Cuándo? Winokuru, ¿fiste alguna vez al Colón? Muchas veces. Ah. Ah, bueno. Pero a función de gala, yo no fui a función de gala. Pero te dijeron función de gala. ¿Para qué? Si fue, si estaba en una función de gala, nunca fui de gala. Bien, por eso, te das cuenta. Siempre voy como un groto. No van a invitar nunca. Si dice función de gala, fui con remera y cortos al Colón. ¿Fui con corbata o hay que ir con smoking? Bueno, si dice función de gala, deberían ser los hombres con smoking y las mujeres de largo. Ajá. También se puede ir de traje oscuro con corbata oscura, ¿no? Porque en la Argentina no es muy devota al uso del smoking, no es como otros países que entienden los códigos de la etiqueta protocolar. Pero bueno, vas a ver la mitad del teatro con smoking, la otra mitad con traje oscuro, si es que dice función de gala. Yo lo he consultado y todavía no... No está en la simulación. No está dicho. De hecho hasta... Perdón, perdón, tengo una información de último momento. Ay, ¿sobre el Death Code? Estoy hablando con un amigo músico. Sí. Ah, me interesa eso. Tengo una información de último momento. No me digas que empiezan con rock y terminan con Madame Butterfly. ¿Con barrida o sin barrida? No, no, sin barrida. ¿Por qué? Pará, que ahí va a haber otro tipo de música, además. Yo tengo los tres temas que van a tocar en el colón. Me dice alguien, me dice alguien acá que, digamos, músico, que no van a reponer Madame Butterfly. ¿Cómo que no? Yo te puedo decir qué va a pasar mañana el domingo en el colón. Bueno, ya está, pero Karina, hablemos. A ver, porque me dicen que va a haber varias óperas famosas, pero que no es Madame Butterfly. Son tramos. Según según mi fuente y la verdad que agradezco porque yo estuve, ¿se acuerdan? Cuatro años como responsable del protocolo del Teatro Colón. Sí. Me han comentado que como la última asunción del presidente Macri, solamente tres temas. El primero es el himno nacional argentino, luego un Arias de Madame Butterfly y cierra balada para un loco. Ay, qué hermoso. Repetimos, a ver cómo es entonces. Ah, balada para un loco. Himno nacional argentino, luego Arias de Madame Butterfly y luego balada para un loco y ese es el cierre. ¿Arias es una ópera de Madame Butterfly? Es un tramo. Es una parro. Un tramo. Un Arias. Un Arias. Un Arias. Un Arias. Un pedacito. Pregunto. La primera vez que voy al Colón te invito. Pregunto. No importa, está muy bien. Claro, yo me quedaba pensando en algo porque una ópera de tres actos digamos un poco largo para un día como este. No, y además en este estilo de funciones son siempre tres temas, tres piezas, tres piezas, no más, es un día agotador. No va a haber nada de Madame Butterfly. Nada, te dice. Estoy hablando con alguien de la orquesta. No, de la orquesta no. Alguien que conoce, veremos a ver qué. Nos tendrá una entradita para mí. Yo te voy a llevar, Lili, porque la última vez que fui al Colón es hermosísimo. Es el divino. Menos monumental y más. Amo. Menos estadio monumental y más teatro Colón. Y es la casa lírica número uno del mundo. Sé que tenemos que estar orgullosos. Está muy bien llevado, está muy bien. Le mando un beso grande por supuesto a toda la gente del Colón que está impecable. Bueno. Impecable. Ahora voy a volver con algo de seguridad donde se lo vea Nicolás Maduro que lo decía Martín, pero hay una información de último momento que es un tweet de Ramiro Marra un tweet de Ramiro Marra que hace algunas aclaraciones de algunas cosas que... Pará que voy a poner la barrida de último momento. O sea, la tuya no la mía. Y yo tenía algo de Madame Butterfly, no era... Me parece... Más importante Madame Butterfly que Marra. Presidente y más importante que Marra. Me pelea, señora, todos los mediodías. Pará, pará, y además pará. Es un pelotazo Yo cuando firmé mis vacaciones dije, necesito vacaciones para descansar un poquito la voz, un anillo intenso, muchos fines de semana, muchos amigos y en el pedido, en el mail que le dice la empresa y para descansar de Winokur. Pero además tenemos otra que también podés tirar barridas si querés. ¿Hay otra más? Hay otra más. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Cuál querés primero? Dame primero la de Marra que acaba de tuitear porque es importante y luego la otra es en términos económicos. Ya te escribí. Claro, es término económico. Dame la barrida entonces de último momento. Mirá. La información es de último momento. Acaba de hablar Ramiro Marra quien estaba muy cerca de Javier Milei y se abrió un sinfín de especulaciones de por qué no había quedado en el gabinete. Pablo. Bueno, tuiteó Ramiro Marra algo que venía diciendo en las últimas horas pero ahora lo confirma oficialmente. Ante el título básicamente es va a seguir siendo legislador de la ciudad. No va a tener ningún cargo en el poder ejecutivo ni ningún cargo en el gabinete. No va a ser jefe de asesores. Dice ante las diferentes versiones sobre mis posibles designaciones aclaro que voy a seguir siendo diputado de la ciudad de Buenos Aires. Jamás hablé con mi amigo y presidente de la nación Javier Milei sobre un cargo específico en el gobierno nacional porque nunca quise un cargo. Mi único objetivo siempre fue derrotar al kirchnerismo y lo logramos ahora trabajar para reconstruir nuestra parte. Bueno, a ver, repetí entonces ante las diferentes versiones sobre... dámelo a pleno porque acá no leo, perdón. Sobre mis posibles designaciones aclaro que voy a seguir siendo diputado de la ciudad de Buenos Aires. Jamás hablé con mi amigo y presidente de la nación Javier Milei sobre un cargo específico en el gobierno nacional porque nunca quise un cargo. Bien. Me recuerda mucho al inicio del gobierno de Alberto Fernández el candidato por la ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro sucedió algo parecido. Era el amigo personal finalmente no tuvo ningún cargo. Llama la atención Marra y Santoro los dos fueron candidatos de la ciudad casualmente y no tuvo ningún cargo al inicio cuando todo el mundo daba por descontado que así lo fuera después contó la anécdota de cómo fue. Porque había acompañado toda la campaña y era amigo personal con una diferencia importante en lo que era el frente de todos sobraba gente para ocupar cargos acá falta gente pero después Santoro contó en una nota cómo fue esa situación contó que yo no hablé y me dijo me hubieses dicho dice que Alberto le dijo me hubieses dicho y después le dijo hablá con Cafiero creo que fue en su momento era una manera de sacárselo insisto acá igual evidentemente algo raro pasó Marra en los últimos días por lo menos viene diciendo a todos los que le preguntan dice lo que está haciendo Marra es lo que indica el manual de la política correcta pero lo que sucedió con Marra es real no se han portado del todo bien con Marra que ha estado desde un primer momento ahí al lado y que ha formado parte no solamente del entorno de mi ley sino ha acercado gente muy valiosa al entorno de mi ley y lo han dejado afuera esta es la realidad y fue uno de los primeros que habló de libertarios habla de los códigos que Marra tiene y de cierta actitud política que está mostrando Marra para un espacio nuevo en la política argentina pero que él fue el primero que habló de los libertarios yo creo y fue más conocido él antes que mi ley la gente lo conocía a él por sus ideas libertarias después vino mi ley y me remonto muy atrás y yo digo lo sé esto porque insisto Mauro Viale fue uno de los primeros que traía Marra acá a hablar de economía y que después trajo a mi ley cuando mi ley ni siquiera pensaba en su vida escribía libros daba cátedras magistrales en la uva llenaba las cátedras lo digo porque tengo familiares que estaban en ciencia política y lo saben y se dedicaba a esto a él era político hoy hablé con un analista que me dijo que también esto hay que entenderlo y lo abra la mesa hay momentos donde los presidentes pegan unos volantazos para mostrar liderazgo para afianzar su liderazgo para mostrar autoridad esta podría ser una interpretación también con una mirada demasiado política para un espacio que está recién recorriendo y aprendiendo a hacer política otros dicen Karina dijo este no este no y este no y punto llama la atención que los que quedan afuera son Villa Ruel Ramiro Marra dos de los principales armadores recordemos Marra sacó 13% te agrego a Píparo que encabezó la lista en la provincia de Buenos Aires Píparo Hernán y Lili Alemoine sobre el final de la campaña está bien es una diputada pero perdón las veces que venía sí pero pará lo poné en dos planos distintos las veces que venía Milei acá yo me lo cruzaba lo hacía con Lili Alemoine y con Karina es una persona de mucha confianza para Iñaki y Eugenia Rolón hubo algo algún cargo no recordá quiénes son Iñaki Gutiérrez creo que es el nombre de Iñaki la persona cercana y que manejaba las redes de Milei que maneja creo las redes de Milei de hecho fue el que generó todo ese impacto que hubo en TikTok por ejemplo con la figura de Milei y Eugenia Rolón también trabaja como community manager de ellos pareja entre ellos vos coincidís con la idea de que a veces hay que pegar unos volantazos para afianzar autoridad porque creo que Hernán dice no es por ahí no me parece igual yo haría algunas diferencias creo que por ejemplo con el tema de Ocampo es una definición de rumbo económico con el tema de Villaruel probablemente sea una marcada de cancha con Marra y Píparo no termino de entender qué pasó Hernán vos no sabés lo mal que cayó previo al 54 eh 36 ¿cuánto sacó más? 46 ¿no? 46 previo al resultado del ballotage el viernes previo o el jueves cuando antes entra en Veda Villaruel hace una marcha o una juntada porque tampoco una marcha una juntada previo a uno de los cierres de campaña Santa Fe y Callao ¿sí? ¿fue la convocatoria? ¿sí? ¿nadie la avisó al equipo de campaña? las imágenes de un par de seguidores de Villaruel con carteles propios con colores propios y con logo y con logo propio estabas a 48 horas de que pueda pasar lo que terminó pasando que era que Miray se consagra o la fórmula se consagraba presidente en la Argentina y ella sale a cortarse sola a hacer una suerte de acto solitario eso cayó pésimo totalmente pésimo por eso cuando se decía se va a quedar con defensa y con seguridad Miray le marca la cancha y le dice defensa y seguridad para los socios electorales Bullrich y ¿cómo se llama? Petri Petri que sabe de seguridad lo que yo de ballet no, no estoy de acuerdo ¿sabe seguridad? bueno, fue presidente de la comisión de seguridad interior diputado que presentó proyectos nadie nadie nace sabiendo pero pero bueno digamos dentro de sus especialidades está bien ahora te quiero marcar otra diferencia se ríe conmigo Vino me parece que vos marcaste en un momento el tema de Lilia Lemoyne no es lo mismo porque Lilia Lemoyne lo que hizo fue hablo del entorno Pablo ¿por qué la mandan a callar a Lilia Lemoyne? porque se mandaba una tras otra porque habló en un momento que no tenía que hablar de ceder la patria potestad hablaba de cualquier cosa no se disciplinaba el discurso oficial pero eso es lo que no, y generaba retrasos ahora en el caso de Marra en el caso de Marra en el caso de Villarroel son las espadas de Milay son los que salieron a bancarlo siempre es verdad capaz que hubo algún acto que no le gustó lo entiendo pero ¿y con Marra? por eso te digo eso es raro son los son los principales soldados fueron fieles siempre y siempre se alinearon al discurso oficial por eso llama la atención que en este caso los desplacen de esta manera tanto a Villarroel como a Ramiro Marra porque fueron soldados disciplinados y por algún motivo los corrieron no sabemos cuál es ese motivo a ver dame lo que lo que dijo en algún momento Lilia Lemoyne Lilia Lemoyne ¿sí? que son lo que marca Pablo que ha molestado tanto este enfrentamiento entre Lilia Lemoyne y Karina el jefe tuito oficial de la diputada electa que le contesta Mariquita del Vecchio que es la esposa de Maslatón ¿qué contesta Winokur? Karina el jefe sin duda es la mejor primera dama que podríamos tener no entiendo cómo algún argentino hoy en día no está absolutamente espantado con el hecho de que el presidente meta a una de sus amantes la más impresentable de todas como primera eso lo dice Lilia esto lo dice Lilia Lilia contestándole a Mariquita en el 2022 claro esto es junio del 2022 no sé igual a qué no me acuerdo ahora en este a qué hacía referencia con con el tema con ese del amante en Olivo quizá después sea Fátima por definición y lo contundente de sus hechos es Karina además es una artista con una agenda ocupada y no podría seguir con su carrera ahí habla ya sobre el tema de Fátima Flores yo no pude seguir con lo mío solo por hacer campaña y así vengo perdiendo plata y juventud que da miedo espero poder retomar con algo artístico eventualmente que no interfiera con mis obligaciones como diputada bueno este tweet lo que da a entender es esta interna entre Karina entre perdón y Marra y Fátima Flores y Píparo y lo de Píparo es otra cuestión Píparo tiene varios problemas por un lado no es del espacio de mi ley bueno es del otro espacio el espacio de despert pero lo dejó a expert lo dejó a expert a irse con mi ley bueno lo que dicen todos es que Karina Píparo tiene un problema de trabajo en equipo esto te cuento lo que dicen internamente tanto gente eso te pasa a vos también a Winokur exactamente de Juntos por el Cambio a Winokur de Juntos por el Cambio que se fue como que le cuesta armar era parte de Juntos por el Cambio recordamos entró por vida a la legislatura de la provincia de Buenos Aires después se fue con expert no funcionó se fue con mi ley con mi ley no gustaron algunas actitudes de ella en torno a como ella se autoadjudicó el rol de titular de la ANSES y lo que empezaron a ver ella salió eso fue increíble salió a tuitear pero antes de eso junto con con Roberta que era la titular de pero eso de nuevo a ver repasamos todo y encontramos razones salvo de Marra salvo de Marra no hay ni siquiera un hecho yo no lo encuentro la verdad no encuentro el hecho por el cual Marra que además a ver me parece que estaba cantado que podía tener un rol porque es una persona con tienda de economía ya vuelvo con esta interna me llegan más datos de último momento del Colón más bien que interesante otro músico tenés muchos amigos ahí en este caso una música amigos músicos amigos arquitectos una amiga música antes fue un amigo músico pergúntale a Karina sé que se va a subir arriba del escenario una persona muy popular que canta tangos muy querida por la Argentina y va a cantar dentro de los 41 minutos porque va a haber 41 minutos lo que va a cantar es balada para un loco y es el querido negro Raúl Dámelo un minutito para salir de las internas porque si no hacemos el programa que Winokur quiere que es dato, dato, dato interna y la gente no se relaja un minuto escuchen lo que es esta voz con el querido negro que va la luna que va la luna rodando por callar que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor vení bailar volar ya sé que estoy piantado 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 yo vino a Buenos Aires del nido de un corrión que maravilla esto es el negro la vie tengo más datos vení que te voy a contar más datos balada para un loco cantada por el negro la vie acompañado por el quinteto escucha esto es una maravilla y ahora les cuento algo más que lindo esto Karina divino te emociona hasta las lágrimas lo ha estado en la última función en honor al presidente y te emociona como argentina que te pone la piel de gallina y a la voz del negro hace poquito el negro vino a la radio el negro tiene digo este dato sé que es coqueto el negro tiene más de 80 años y tiene la voz impecable y usa unas camisas abiertas es un tipo muy canchero muy querido muy popular es muy lindo escucharlo no solamente hablar y contar su historia sino lo que mejor hace que es cantarlo él ha venido él ha venido al teatro Colón a cantarle a los jubilados y Colón lleno lleno de jubilados y él cantándole todas las tangos que ellos querían fue una cosa de esas inolvidables Karina tengo que tomar una decisión vení un minutito Víctor al piso o escucho 30 segundos más al negro la vie o escucho las primicias de Winokur tengo una tengo una tremenda bomba pará escuchá tengo una bomba pero no puedo no puedo decírtelo ah bueno estoy escuchando la vie tenemos que tomar una decisión y este programa es soberano vamos a votar pará pará y además está la otra esperá además está la otra nos queda una barriga pendiente vení vení conmigo tenemos que decidir entre todos ustedes también en casa ¿sí? un par de primicias de Winokur o un poquito más del negro la vie Ledger la vie o Winokur yo siempre Winokur Winokur después de lo que vi Winokur 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 vota la vie claro yo voy con vos con la vie dos para Winokur uno para la vie la vie dos a dos Karina la vie primero la vie tres a dos la vie la vie cuatro a dos cuatro a tres Winokur perdón 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 vení 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 Víctor vení tengo una tengo una solución tengo una solución también escuchá me tirás la barriga con la música y la vie te tiro la noticia no no vení 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 conmigo ya se calentó el director lo decidió él escuchá qué lindo esto por Dios espectacular conmigo con un poema y un trombón a desvelar el corazón loco 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón son de libertad de libertad si ya vas a ver salgamos a volar querida mía subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornichas con una golondrina en el motor del manicomio nos aplaude viva viva los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un falsecito bailador nos sale a saludar la gente linda y yo loco sí loco pero tuyo qué sé yo loco 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 pero tuyo qué sé yo el negro la vié y el último momento de Winokur que nos obliga a volver a la información porque atención dame la barrida si querés Víctor derecho qué está pasando Pablo a ver novedades en el gabinete de mi ley salud no va a ser ministerio se había especulado la posibilidad de que haya un ministerio de salud finalmente salud va a seguir en la órbita de capital humano a cargo de Sandra Petovelo y el director el secretario perdón de salud va a ser Mario Russo es información que acaban de salir por los comunicados de la oficina de prensa del presidente no va a ser ministerio el ámbito de salud va a ser solamente secretaría exactamente bien Mario Russo ahora vamos a contar quién es y además se conoció el nombre del superintendente de salud que para la gente es el que regula el funcionamiento de las obras sociales y las prepagas va a ser un cargo clave y sensible muy importante Enrique Rodríguez Chiantore y además la titular de la AFIP un cargo también muy importante se especuló en algún momento con que pudiera estar Guillermo Mitchell que hoy es funcionario del gobierno finalmente va a ser Florencia Misraji está confirmada Florencia Misraji que viene de qué sector de qué espacio político ahora vamos a ir repasando son dos funcionarios nuevos también en principio todo funcionó de nuevo ahora vamos a repasar los antecedentes de cada uno de ellos bueno ya volvemos con obviamente más información me voy al móvil un minutito para hablar de precios que es lo que viene perdón hay otra información de último momento con el tema precios cuando tengamos está chequeado está el móvil ¿cómo vino? Karina ¿viniste con el auto? no hay vine con un taxi taxi te va a aumentar Martín ¿viniste con tu auto? vine con mi auto te va a aumentar vas a ver dame la información de último momento y después me voy al móvil dale va arriba y entonces Pablo se acaba de confirmar fuerte aumento en combustibles combustibles de YPF 25% en promedio de aumentos algunas cosas están aumentando 30% otras 20% en promedio 25% de aumentos de la nafta atención porque no es información no está comunicado oficialmente por la compañía todavía pero ya se ve este aumento en los sentidores entre 20% y 30% promedio 25% se ve esto Pablo que vas a ver en las calles hay fila porque por supuesto como no se hizo efectivo hay gente apurándose para cargar no es por el fin de semana largo bueno hay gente que se estará armando para el fin de semana largo abasteciéndose para el fin de semana largo Hernán permíteme agregar efectivamente ya había colas cuando yo venía para acá había colas a ver cuando vos desregulás el mercado hidrocarburífero ahora vos tenés este aumento el problema es algo que me preguntabas antes cuánto va a ser el tipo de cambio el día lunes pensá un peso perdón un dólar el combustible si el dólar se va a 700 pesos el combustible tiende a ir a 700 pesos digo porque hoy quizás hay un aumento cuesta 400 el litro de super bueno ojo porque el lunes probablemente pueda llegar a haber un incremento de eso todo se traslada a precios lógicamente después cada devaluación se traslada voy a Gaby Prosperi en vivo Gaby cómo te va dónde estás bueno bueno las pancartas no mienten Facu fíjate ya estamos arriba de 400 pesos en el precio del super en esta estación de servicio de YPF estamos en avenida Córdoba y Pringles y la infinia la premium 500 pesos 499 por lo tanto ya tenemos un tanque de nafta chico de 50 pesos ya lo tenemos en 25 mil pesos para llenar vamos a hablar con la gente que es lo importante qué tal cómo te va buen día no me digas que viniste a cargar antes de que aumente no en realidad porque te digo que se aumentó voy a hacer unos kilómetros y no hay alternativas super o infinia qué ponés trato de infinia pero realmente está muy difícil poder cargar lo vas a llenar en este caso sí bueno cuánto cuánto tiene tu tanque de nafta cuánto carga el tanque de litros con lo cual calculo que no sé cuánto está ahora 200 pesitos redondeando 20 mil pero no hay alternativa si no lo podés mover el auto bueno ya estás en 20 mil pesos más o menos para cargar no hay alternativa si no el auto está para usar si no realmente muchas alternativas no tenemos bueno lo tomás bien eso es importante y de la mejor manera estamos acostumbrados o resignados no a ver básicamente si uno necesita el auto y se quiere mover con el auto o lo hace o no lo hace es tan sencillo como eso así que en definitiva no nos queda mucha alternativa al respecto gracias paciencia por favor usted bueno ahí está la palabra de quienes están haciendo cola fíjate facu que hay más gente que está haciendo cola a ver si quieren hablar con nosotros buen día hola cómo te va no quiere hablar muy bien perfecto a ver acá el caballero si quiere hablar buen día maestro cómo te va venís a cargar que cargas super infinia super super bueno sabía este aumento no no está en 404 pesos el litro igual pero hay que echarlo lo vas a llenar si cuánto te falta más o menos para llenarlo cuántos litros todo el tanque todo el tanque todo el tanque cuánto carga este auto cuánto cuánto es el tanque 45 y 45 y estás hablando ya prácticamente de 20 mil pesos sí igual ahí en alto te veo resignado sí y que el auto queda otro si no tenés que andar colectivo y el auto lo tenés que usar sí o sí o estás pensando en dejarlo no lo que pasa es que yo vivo en Castelar encima tenés un tironcito todos los días tengo un tiro todos los días voy vengo voy vengo voy vengo o sea si no o sea está bien yo me voy de acá del trabajo en media hora estoy en mi casa y si no estamos en salmiento tengo dos horas bueno adelante que se te va la cola ahí va gracias eh bueno ahí está el testimonio de la gente hay un límite para cargar o no hay límite todavía no 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 para nada no para nada no hay problema de abastecimiento a ver la circunstancia que se dio durante la noche de anoche y esta mañana de que muchas estaciones de servicio YPF no estaban cargando se daba que evidentemente estaba justamente reacomodando los precios entonces el stock que tenía cada una de las estaciones de servicio lo decidieron mantener hasta que se conociera esto que te mostramos ahora vamos de vuelta Claudio si te parece a la pancarta para mostrarle a todo el país cómo está el precio de la nafta en la ciudad de Buenos Aires recordemos que aquí somos entre comillas privilegiados respecto al precio que se puede observar en una pancarta como esta en el resto del país fíjense entonces la super 404 pesos la nafta premium en este caso infinia de YPF 499 es decir 500 pesos y la infinia diesel 543 pesos el litro esto es lo que se ha reacomodado en las últimas horas claro pero Gaby un poco lo hablamos acá Pablo Hernán esto automáticamente se traduce a precios la verdulería poneme el otro móvil claro un minutito vamos a estar ahí los fletes los fletes un tercio del gasol que se utiliza en Argentina para levantar la cosecha así que te entra por ahí segundo la distribución también te pega la distribución de los insumos y la distribución de lo que tiene que ver con los productos que van básicamente a la góndola y en tercer lugar aunque lo pusimos ahora primero digamos es la carga directa del aumento del precio del combustible y el efecto que tiene en materia inflacionaria pero es una partecita si querés el efecto sobre lo demás es más importante perdón Hernán Facu y falta falta definir esto el transporte público esto seguramente Hernán puede tener información en los próximos minutos porque que va a pasar con el combustible subsidiado a las empresas de transporte público que va a pasar justamente con los boletos a partir de la decisión que pudiera tomar el próximo gobierno apenas asuma respecto de los recortes en subsidio bueno todo esto se va haciendo una pelota muy importante y recordemos como ustedes bien decían recién el combustible a la hora de aumentar dispara para arriba a todos los precios eso es muy importante muy importante porque el servicio público de transporte tiene combustible subsidiado claro en realidad en realidad no tiene combustible tiene un subsidio directamente al boleto con lo cual cuánto vale hoy vale 50 pesos perfecto si no tuviese el subsidio cuánto vale 700 pesos que era lo que se decía en campaña dentro de ese subsidio está calculado el combustible por eso ese 700 es con el combustible a qué precio porque si el precio del combustible se duplica esto es muy importante cuando hablamos de subsidio al transporte hablamos de un subsidio que tiene incluido o tiene asociado un valor de nafta ¿se entiende? o sea el Estado subsidia una parte del litro de nafta en realidad lo que te subsidia y subsidia también al boleto claro claro exactamente con lo cual no es que te subsidia solamente en el caso del transporte es más sencillo yo pago un boleto de 50 pesos y tiene un subsidio que supongamos vaya lo que se decía en campaña 700 pesos sin ese subsidio es decir el Estado le da a la empresa el resto la diferencia entre 50 y 700 pesos se lo da la empresa de manera directa para equiparar ese valor ¿cuánto va a salir el bondi el lunes? por eso ahora si aumenta el combustible el costo del transporte o del costo de ese empresario va a ser mayor con lo cual se va a dar vuelta y va a decir che los 650 pesos que me están dando me están dando de subsidio no alcanza porque ahora la nafta vale más cara con lo cual ahí hay una decisión para tomar del gobierno de mi ley que es quita los subsidios y te los lleva 700 pero además si aumenta la nafta ¿a cuánto termina yendo el aumento de esto? bueno mi ley en los últimos días en realidad dijo les vamos a perdonar impuestos con lo cual topeaba en parte el aumento del boleto pero de todas formas el aumento de la nafta te va a disparar la discusión del aumento de la tarifa de la nafta nuestro director con producción de un lado una estación de servicio los dos indicadores o dos o tres indicadores que uno mira de la economía general la nafta la carne las verduras la fruta ahí está Gaby Prosper y ya voy a volver con Gaby en la otra parte de la pantalla Cristian Balbo con los precios que en dos minutos van a subir porque se van a enterar lo que está pasando en el otro móvil Cristian te escucho ¿qué tal? buenas tardes Facundo colegas estamos en una frutería verdulería de Villa Ortúzar en el ámbito porteño triunvirato esquina general Hacha observando las pizarras con los valores repito estamos en la ciudad de Buenos Aires damos las coordenadas porque dependiendo el barrio o la locación tienen distintos valores la fruta y la verdura pero tenemos una misión la idea es poder armar una ensalada de fruta para seis personas para estas fiestas con diez frutas distintas pero antes de comenzar con esta idea les quiero contar algo ya que estábamos hablando recién del aumento del precio del combustible ¿saben lo que más aumentó en materia de fruta y verdura? el morrón ¿saben cuánto está el kilo del morrón rojo? tres mil pesos tres mil pesos tres mil pesos el kilo del morrón rojo el verde está a mil pero la verdad que no se impactó el valor del morrón rojo hay que empezar a hacer eso que está a mil es uno de los productos que ha aumentado y mucho obviamente bajo la venta de este producto pero hay compras muy inteligentes por parte de la ciudadanía esto hay que decirlo ¿no? ¿es así Juan? sí, ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes Facundo bueno, sí el tema del morrón rojo es un tema que no hay maduración en este momento y hace que eso aumente sale muy poco de la planta morrón rojo y bueno eso es que aumente hasta hace muy poquitos días había morrón de corriente morrón del norte y eso hacía que hubiera una gran cantidad de morrones si eso estuviera bajo 15 días valía menos de la mitad hoy vale 3000 pesos el kilo focalizamos en el morrón pero tenemos acá el changuito no sé si quieren que lo hagamos ahora dale es interesante esto ¿cuánto me va a salir? Juan esto me interesa ¿cómo vamos a ir armando? una ensalada de frutas para 6 personas repito ensalada de frutas para 6 personas Juan 10 frutas ¿por dónde arrancamos Juan? arrancaríamos por la manzana si les parece arrancamos por la manzana entonces manzana chica 2 kilos ustedes tienen que tomar la calculadora Lili 9,50 al kilo 9,50 al kilo ¿cuántas manzanas agarramos? agarramos 4 perfecto ¿cuántas serían 4 manzanas entonces? casi un kilo 500 gramos más o menos estamos hablando Lili de 500 pesos entonces 500 son chiquitas agarra unas más agarra un kilito agarramos un kilo de manzana para lanzar la fruta no ahí está ¿es mucho? sí ¿es mucho te parece Lili? pero son chiquitas son muy chiquitas para 6 personas bueno te dejamos 4 está bien 5,5 gociemos con 5 dale la ensalada de frutas llena todo manzana no va no va 5,5 más de 5 no va no,no yo soy experta en ensalada de frutas lo único que sé hacer estamos en 1000 pesos el kilo sí Lili 1000 pesos 1000 pesos 1000 pesos eso es lo que queremos Cristian 1000 pesos la pena 1000 pesos esperá Kiss yo le meto 3 decíle al señor que me dijiste que se llama Juan ¿no? o estoy loco Juan ¿no? Juan ¿cómo te va Juan? Facundo Pastor te saluda ¿cómo andás? ¿cómo andás Facundo? bien ¿me ayudas a armar una ensalada de fruta? ¿y qué funciona? esperá esperá una media barata y una un poquitito más cara eso me refería como pensar en dos porque digo si uno arma la completa completa bueno pero estamos haciendo 10 productos claro cereza por ejemplo no Facundo sí yo le pongo cereza pero esperá estamos haciendo 10 productos la night plan B ¿la night plan B arma la la completa completa bueno pero estamos haciendo 10 productos claro cereza por ejemplo no Facundo sí yo le pongo cereza pero esperá estamos haciendo 10 productos la night plan B bueno pero entonces hay que estar menos porque se nos va a llevar toda la tarde A ver, Juan A ver, las peras dijo Avanzamos con esta Tres peras Podemos poner un poquito más de cantidad de naranja Que está muy barata Pero vamos en orden porque ya Liliana sumó mil pesos Ya sumaste mil pesos, ya tenemos mil pesos Con tres peras y cinco manzanas Bueno, tres peras y cinco manzanas Tenés 500 pesos de manzanas Y 500 de peras tenés mil pesos ¿Cómo me va a salir cara este año? Tenemos naranja Que está a 500 pesos el kilo Eso le puedo poner un poquito más Sí, sí, le meto dos kilos Yo te digo por qué Un kilo lo hago en jugo Y el otro kilo lo corto en pedacitos Está bien Hago así Dos kilos, 900 pesos Está bien, dale, 900 Pero ahí tenemos, para jugo y para fruto Para cortar en pedacitos Chicos, yo soy muy experta naranja Soy la encargada No saben lo que es Banana Ecuatoriana Ecuatoriana, sí, son un poquito más caras Se pone sobre el final Tenemos una banana un poco más barata Que es nacional Bueno, vamos a poner esta La premium Como quiere Fabio Vamos con esta Vamos con la cotariana Vamos con la cotariana Sí ¿Cuánto es? La otra es un poquito más barata Pero es nacional Sí Y acá No, no, no Acá debe de haber 600 gramos Una cosa así Sería unos 900 pesos Bien Sumar 900 pesos 2.800 llevamos 2.800 Perfecto Para acá no porque esto es todo verduras Por aquel lado Para acá sí Vení por este lado ¿Qué le ponemos? Ese es pelón Lo digo yo a Juan que parezco yo el dueño acá del lugar A ver vení Juan Durazno Durazno, me tiré unos duraznos Juan, dale Acá el durazno tenemos mil pesos el kilo Cuatro por lo menos Ponemos unos cinco duraznos Bueno Cuatro Cuatro o cinco Cuatro o cinco Ahí tendrás medio kilo más o menos Perfecto Durazno anda bien 500 pesos Vamos 3.300 3.300 ya vamos Me gusta el 3.300 no Lili Si no corregime Sí, 3.300 Bueno ¿Buscamos algo premium por allá? ¿Le metemos algo? Metéle cerezas, arándanos Vengan por este sector Que es el sector La frutilla no está tan caro Frutilla Este es el sector más tentador Por acá, por acá Frutos rojos Por acá chicos Vengan Vengan por acá Sí, por acá Vengan por acá Que vamos a buscar los frutos rojos Sí Esperá No Misión imposible Frutos rojos Misión imposible La frutilla Pero cerezas sí tenés ahí Mirá Arándanos Tenemos arándanos Dale Te sale 4.90 la cajita Bueno, una cajita Una cajita está bien para Sí, una cajita suficiente Una cajita Son 3.790 Sí, una cajita Son 3.790 Vení Cerecitas, tenés una bolsita por ahí Sí Ah, un melón Mirá, mirá Poneme Juan, miren Medio kilito le pongo No 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 No, yo ahora le pondría melón a la ensalada Bueno No, melón no va No, no, no Melón no va No, no va No, está bien Ni sandía ni melón va en la ensalada de fruta Chicos Ananá El ananá El ananá Y el ananá Entero Bueno Acá tenemos dos cosas Tenemos piña Y tenemos ananá El ananá vale entero Vale 2.000 pesos Y la piña entera vale 2.500 pesos O sea que está más linda la piña Bueno No Si sale 2.500 Más cara la piña El ananá está un poquito más barato Y encima es más grande Así que te lo muestro Mirá ¿Qué ponemos entonces? ¿Ananá o piña? Ananá entonces Mirá el ananá ¿Qué ponemos el ananá? ¿Qué bien? ¿Qué ponemos el ananá? Me dice 5.790 Es mucho más grande Y vale 2.000 pesos Bueno Dale 5.790 con el ananá ¿Cómo está? Este está bien, ¿no? Está bueno este 5.790 el ananá Perfecto ¿Las cerezas tenés? Ah, unos kiwis 4 o 5 kiwis Sí, sí Porque es ácido El kiwi vale 2.700 el kilo Este Bueno Poné 4 nomás Vamos a hablar de Y Con 4 para darle un poquito de color Sí Y acá debemos tener unos 800 pesos Bueno No, 250 gramos 6 por 4 Eh 600 pesos 600 600 lili De kiwi Bien Llevamos 6.390 ¿Sabés qué me está faltando? La uva también La uva queda rica la ensalada Uva Uva no tengo No tenemos, listo No hay uva Ya le pusimos durano ¿Sabés qué? Las cerecitas Un cuarto de cereza Un cuarto Porque está cara, ¿no? Dale Un cuarto de cereza Vale 600 pesos Un cuarto de cereza 600 pesos Así Acá arriba No, acá arriba Acá arriba Solo para decorar Porque yo le tendría que poner medio kilo Va tomando Claro, para decolor Sí Ahí casi llevamos 7.000 pesos Chicos ¿Y cuántos productos tenemos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Nos falta uno Elijamos uno más y tenemos los 10 Un producto más Un producto más Acá me dicen ciruelas que quieren Yo no pongo porque me la hace amarga Pero Ciruelas Pero la roja únicamente 1500 pesos el kilo O la miel Esta no Esta ciruela es muy dulce ¿Cuál es? La miel Esta no va a haber ningún problema No va a ser amarga la ensalada Bueno Sí Ah, si es la de miel No, no, no Gotita de miel no No es gotita de miel No es gotita Acá sería 450 pesos más 450 pesos Y acá tenemos entonces 10 ciruelas Listo 7.440 pesos los 10 productos Bien Ahí tenés Para 6 Pará, sabés que me está faltando Un momento Un momento Me falta el limón Porque hay que ponerle Un chorrito de limón Para que la banana No se te ponga negra Son 1.300 pesos más o menos Lili, llamamos 1.300 pesos cada uno Muy bien Sí, vos no sabés Nos tenemos que trasladar Para aquel lado Vos no sabés la ensalada fruta Bueno, 1.300 pesos cada uno Porque le hago un activar especial mío Vamos a ver Tienes razón, Lili Sí Es un gran secreto El limón, eh Sí Perfecto Acá vamos para el fondo Muy bien Fíjense el movimiento Y me va a llegar a 7.500 ¿Cuánto de limón entonces? Y acá tenemos 400 pesos el kilo Así que acá debemos tener Ponerle 200 pesos como mucho Y está bien 7.640 pesos chicos Son 1.300 cada uno más o menos Perdónenme ignorancia Recién veía el precio del ananá Y después decía la piña Digamos que comen más de 6 personas Es más chiquita ¿Es más chiquita? Es más chiquita Dijo la piña Explícanos la diferencia Juan entre la piña y el ananá Yo la sé Pero todavía no la entiendo del todo Y ahí viene el precio La forma Es distinto el tamaño Más grande Uno en principio Uno más alargado El otro más Pero a ver Juan Que lo explique mejor Porque yo no soy experta Sin comerlo Porque me encantan los dos Últimamente Las únicas ananás que tenemos Casi todos vienen de Paraguay La realidad es que la piña Últimamente Es lo que se está consumiendo Acá en Argentina Claro Para mí es mucho más rica la piña Que el ananá rinde más Ahí está Mirá la forma Una alargada Una machata No es más dulzón el ananá Y esta es más caro Sí Pero el ananá es más dulce Es rico Sí, claro Esa es la diferencia Tiene más sabor El otro es como más aguado Es más dulce Se le pierde un poco Igual me gusta Exacto Dura un poquito más Pero la realidad es que sí Para comer es más rico el ananá Claro Bueno, entonces ¿Qué definimos? ¿Qué precio definimos? Una premium Porque te puse cereza Te puse cereza Te puse kiwi 7600 Y las bananas buenas 1300 pesos cada uno 7600 40 pesos para 6 personas Bien, bueno Comés para Yo como eso Para 6 personas ¿1.000 mangos por persona? Comen el 24 1.300 1.300 por persona El 25 no te alcanza Para un poquito El 25 no te alcanza Tenés que sumar Para mí El doble En mi casa Que la ensalada de fruta es Son 2 litros de nafta Por pera Y sí Por persona No vendría a ser Cristian Agradecele a Juan Mandale un abrazo grande Si, quiero mostrarte Si, te quiero cerrar Si puede ser Bueno, nos vamos Bueno, porque te quería cerrar Porque para mí Lo mejor que tiene acá Juan Es este producto A ver A ver, cerramos con esto Miren, esto Dejo el chango por acá Esto Para mí es este producto Que lo tiene a muy buen precio Ya arrancó la temporada, chicos A ver Arrancó la temporada Fíjense de qué Muy buena Se encanta la sandía ¿Cuánto el kilo? Qué bueno 1600 3 litros de nafta 1.700 pesos Pero hoy Así voy a estar todo el día Te lo juro Todo el día Pero era con pisa Hasta las 12 de la noche La comparación era con pisa ¿Te acordás? 3 litros Son 3 litros de nafta 3 litros de nafta Bueno, prefiero La sandía que a los 3 litros de nafta Y empezar a caminar Y hacer ejercicio Perdón ¿Quién anotó? ¿Quién anotó a Arán? ¿Quién es el que está haciendo? Yo a Arán Las que nos están dando No protocolar Gracias Lili Voy a acercar a Karina Y a Martín Perdón Les pido perdón Antes de nada No, gracias por venir Perdón Por haberlos hecho venir Un placer Gracias Karina Te voy a dar un dato Por favor, tu cierre ¿Se da mano o se da besa? El bastón Sí Me acaba de confirmar el maestro Juan Carlos Payarol Ya está desde ayer en ceremonial O sea, está hecho con las 24 flores de cardo Una por cada provincia Está clásico No tiene nada distinto a los otros No hay león No hay león Pues hablaba mucho de eso Era poco serio, chicos Bueno, Martín, gracias por haber venido Siempre que te requerimos estás ahí Gracias Karina Un placer Un placer, buen fin de para los dos 15 y 27 Hay más información y corte Dale 15 y 35 Nos vamos a un lugar delicioso Con un pan dulce riquísimo Ah, qué bueno Con Fabián Rubino Que siempre es espléndido también Que no va a traer ¿Cuánto estará el pan dulce de Plaza Mayor? Ah, Fabi Palabra mayor Palabra mayor, sí Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le vas disfrutando? Como todo goloso De la ricura de estos Pan dulce hermoso Ahora yo Ustedes estaban hablando de precios Sí Y digo ¿Habrá corridas con el pan dulce? ¿Aumentará el lunes? Mirá Porque te digo Fabi Qué buen dato Fabi, por lo rico Y por la calidad que tiene Por lo sabroso Estoy dispuesto a hacer fila Para, ¿está Clara Salguero ahí atrás? Epa No, parece Clara Salguero No es Clara Salguero Ay Dios No es Clara Salguero Bueno, pero No, no No, no, no Tiene un currito Pero no es este El de la tendría en Plaza Mayor Escuchamos una cosita Porque si no les decía que traiga algo Miren, les voy a presentar Les voy a presentar al hijo predilecto De Plaza Mayor Miren lo que es esto Esto Miren lo que es Es impresionante Ay, con esa cereza Federico aquí nos está acompañando muy gentilmente Y los chicos preguntan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo podés hacer eso? Que están escuchando los chicos No Buenas tardes Y bueno, acá Las almendras Las nueces Las cayú Todo Todo Las cerezas El higo Bueno, y por adentro También tiene lo suyo ¿No? Ah Qué rico Los está escuchando Federico Bueno, Federico Me imagino que es tradición familiar ¿No? Sí, sí Sí, sí Por suerte La abuela dio la receta Y bueno Y pudimos lograr este producto ¿Y cuál es el secreto? Porque uno siempre piensa Que no sea seco Que esté en el punto exacto ¿Qué es? ¿Cuál es el ingrediente? ¿O cómo se logra el pan dulce Para que no esté seco? ¿No? No, bueno Yo creo que uno de los secretos Es haber respetado El La receta del primer pan dulce Que hicimos a hoy ¿No? Sí No No sacarle nada De lo que Y después Bueno, después nosotros También la masa La trabajamos con manteca Y eso también te ayuda Yo quiero llevarle un pan dulce A mi amigo Facundo ¿Cuánto tengo que pagar? Hoy el pan dulce está a dos mil Nueve mil Perdón Veníamos todos Veníamos todos No, no, no Nueve mil Perdón Ya dimos dos mil Te tirábamos de cabeza 150 pan dulce para mí Que lo frizo Ya dije dos mil Ya está Nada, nueve mil Nueve mil Nueve mil Sí ¿Y el lunes? Y el lunes Si podemos Va a seguir nueve mil Vamos Ojalá que sea así Tenemos que se mantenga ahí ¿Y qué es lo más caro que tiene? Las frutas Y muchas frutas Y muchas frutas secas Está cara la fruta seca Sí, los frutos secos Y sobre todo el cajú Es el producto más caro Es caro, es caro Es caro Federico, ¿y con qué le recomendás comer el pan dulce? Porque hay toda una polémica Es con champañecito Es con una sidra, Lili Claro Es con un cafecito Con mate O se puede comer con todo Bueno, por la tradición de acá del restaurante es con sidra Con sidra Y la tradición argentina es sidra y pan dulce Muy bien Muy bien Claro Y se come todo el año Porque esto ya Pero la mejor, mejor receta Sí Sí, sí, decilo, decilo Sí, se come todo el año Sí Es una rodaja de pan dulce en la parrilla Y después una bocha de helado Delicioso ¡Epa! ¡Me gustó! No la tenía, me encantó ¿Cómo es? Qué bueno En la parrilla En la parrilla, sí En la parrilla Hasta que se haga medio blandito Y arriba una bocha de helado de crema Así es, así es Pero, perdón Perdón, la parrilla La plancha La plancha Claro, la plancha La plancha arriba de la cocina ¿También ahí? Sí, sí, la plancha O si tenés una Estás haciendo un asado La limpias bien Claro Y ponés Una buena rodaja de pan dulce ¡Ah! Y después el helado Que se ponga crocantito Y ahí le ponés la bocha Y se derrite ¿Sería una cosa así? Así es Como el de El postre de manzana ¡Uy, qué rico eso! ¡Qué linda innovación! Bueno Me espera Federico Ya vamos a volver en algunos minutos Porque hay una información De último momento Fede Sí Ah, bueno Espérame, espérame Fabio Un minutito Que se queda Pablo Con un dato Porque hay Que rectificar algo Que sucedió En verdad La propia oficina presidencial Quiero la barrida ¡Barrida último momento! La barrida no trabajo Noticia de último momento Al final Salud Va a ser ministerio Se arrepintieron Los muchachos De la oficina de prensa Del presidente electo Pero que vos leíste mal Pablo, no No, no, no Borraron el tweet Se equivocaron Debatieron durante 10 minutos Que hacer Si hacer ministerio O no hacer ministerio Finalmente Salud Va a ser ministerio Al final Va a quedar a cargo El que iba a ser El secretario de salud Va a ser ministro de salud Doctor Mario Russo Y así El gabinete De Javier Milei Que había prometido En su momento Que iba a tener 8 ministerios Pasa a tener 9 ministerios Esto habla un poco También de las marchas Y contramarchas Dentro de lo que es La libertad de avanza Recordamos Lo que antes dijimos Era información oficial Había salido publicada Y ahora Lo que están mandando Es una desmentida ¿Qué pudo haber pasado? ¿No? Si, si Tenemos la captura Llegaste a capturar El momento en el que decías Secretaría Si quieren ponemos la 2 Claro No es un tema nuestro Digamos Ni de Pablo Que nos muestren Para que quede claro No es que nosotros No es que nosotros mentimos Ni leímos mal Ni leímos mal Ni operadores Porque después No, operadores Exacto A ver La oficina del presidente electo Mandó un tweet Hoy hace un ratito Nada más A las 3 de la tarde Que decía Que salud Iba a ser secretaría Ahora El antes y el después Ahí están los dos 1540 dicen Va a ser Un ministerio Yo quiero a los 2 Winokur A los 2 Winokur El Winokur diciendo Información de último momento Salud finalmente No será ministerio Y después un Winokur diciendo Información de último momento Salud será ministerio Después lo editamos Pero no por responsabilidad De Winokur No, no, no Que no Ahí están los 2 Winokur Está los 2 Mirá Elija su propio Winokur Bueno, reitero Reitero la información Salud va a ser ministerio Va a tener a su cargo Al nuevo ministro Mario Russo Esta información Acaba de ser tuiteada Por la oficina Del presidente electo Oficina de prensa Del presidente electo Y hace unos minutos Nada más Poco más de 40 minutos Habían dicho otra cosa Habían dicho que Salud iba a ser secretaría En ambos casos Lo que estamos dando Es la información oficial Del carril oficial Por el cual habían dicho Que iban a mandar La comunicación oficial Perdón la insistencia Ahora digo Entonces Salud La información ahora es Va a ser ministerio Ah, bueno Eh, en fin Más Vamos con más información política Porque Del otro lado Así como tenemos Un ministerio que Se crea Y un presidente Que va a asumir Tenemos un gobierno Que está saliendo Y el ministro Massa Hizo un reporte De lo que deja En las arcas Para el gobierno Que se inicia En este caso Tiene muchas explicaciones técnicas Acá vemos el tweet ¿No? La secretaría de Hacienda Del ministerio de economía Informa del estado De la situación financiera Al cierre del 2023 Pero quizás Lo más importante De este mensaje Que tiene varias partes Y varios capítulos Es que dice Según lo que está planteando El ministerio de economía Que está la plata Para pagar los sueldos Aguinaldos Prestaciones sociales Y pago de deuda Además de otros gastos Prioritarios Esta es la información Que da el ministerio De economía Dice sueldos Hay 250 mil millones Para ese pago Aguinaldos 235 mil millones Prestaciones sociales 1.480 millones Compra de divisas Para la deuda pública Y otros pagos prioritarios Bien La idea del gobierno Del gobierno saliente Con esta información Es decir Mirá Si a partir de ahora Mi ley decide No pagar los sueldos No pagar los aguinaldos Es decisión Es un tema de él Porque nosotros Lo dejamos en caja 2.493 millones Exacto Información oficial Esto tiene que ver Básicamente con el planteo De no hay plata Y la duda Del gobierno saliente Y particularmente de masa De que dijeran Bueno no nos dejaron plata Entonces tenemos que hacer Tal cosa Aclara los números De lo que significa La ejecución presupuestaria De acá a diciembre Incluye en el texto Además dice Bueno Además para los primeros días De enero Que es lo que habitualmente Se estila Con lo cual Es el comunicado oficial De lo que anunció El ejecutivo Bien Cualquier cosa Ahora en un ratito Seguimos con este tema Y mucho más Por supuesto Quédese ahí Que ya volvemos Seguimos en el noticiero De A24 Y es la hora Justa para saber Cómo va a estar el tiempo En lo que resta del día Y por supuesto Este fin de semana largo Y el día domingo Queremos saber Qué va a pasar Si el presidente electo Que ya asume Va a poder usar El descapotable Suponemos que sí Cómo es el tema Mimi Buenas tardes Qué tal Muy buenas tardes Lili Mira traigo muy buenas noticias Porque los próximos días Se van a presentar Soleados Vamos a comenzar por hoy Cómo termina esta jornada Ahora 24 grados Seis décimas Muy buen tiempo Hasta el final De la jornada Mañana Excelentes condiciones También tiempo soleado Temperatura que va a estar ahí Rondando entre los 25 Y los 26 grados El domingo La temperatura máxima Va a estar entre los 27 Y los 28 grados centígrados Vamos a arrancar Con una temperatura mínima De 18 aproximadamente Muy tempranito En la mañana Y vamos a ver Cómo la temperatura asciende Esos 10 grados Desde las 8 de la mañana Hasta las 3, 4 de la tarde En que se van a dar Esos 28 Tiempo soleado No hay en absoluto Previsión de lluvias Para el día domingo Día de la asunción presidencial Y a partir del lunes Lili Bueno Preparate Prepara la ropa De verano A pleno Fenómeno Porque tenemos Lunes, martes Y yo te agrego aparte Miércoles y jueves Con máximas Que van a rondar Entre los 30 Y los 32 grados centígrados La semana que viene Viene con calor Por todos Para todos Para bien Disfruta Y ya va a ser Una especie de antesala Del veranito Que comenzará El 22 de diciembre Así que buenas noticias Para los próximos días En la ciudad de Buenos Aires Y un datito más Guardamos la ropa de invierno Entonces Ya la podemos ir doblando Bárbaro Ya la podemos ir doblando Te digo Bien, bien Y un datito más Para aquellos que nos ven Desde el interior del país Hay alerta meteorológica Desde Santa Cruz Hasta Catamarca De sur a norte ¿Por qué? Porque se esperan lluvias Y también Algunas condiciones De viento Bastante intenso En estas provincias Desde Santa Cruz Hasta la provincia De Catamarca Para el día de hoy Muy bien Bueno, muchas gracias Mimi Buen fin de semana También para vos Nos veremos en estos días Seguramente Y ahora nos vamos Vamos a lo que quedó pendiente ¿Qué te parece Fer? Porque teníamos que cortar El pan dulce Bien, a ver Momento de corte De pan dulce Fabián Rubino Hablando de pan dulce Vamos al pan dulce Que vamos a cortar Porque hemos invertido Hemos firmado contrato Inclusive Porque esto es una experiencia Hay que cortar bien el pan dulce ¿No? No cualquiera lo puede cortar No, no Yo tengo un poco de experiencia Pero por ahí Manos sabias Sí, sí, sí ¿Y cuál es el secreto, Fabi? Por favor, este Hay música Pará, no, no Muestre Hay música de presentación Bueno A ver Miren Estoy emocionado ¿En serio? Estoy emocionado Porque vas a cortar El pan dulce de A24 Sí, señor Sí, señora Música Claro que todo lo que tenga En su casa Miren, la belleza argentina Una de las mejores mujeres Más lindas Y hermosas Después de Liliana Caruso Ay, gracias, gracias Liliana Caruso de No creo No creo Adriana Adriana, qué linda Le acabo un poquitito Bueno Gracias por asumarte Hemos firmado un contrato Para que puedas cortar El pan dulce Hola, Adriana Bienvenida Hola a todos Gracias Gracias, chicos Qué lindo verte La verdad Es que no me Mi amor No me pudieron pedir Algo mejor que esto, chicos Para mí Cortar el pan dulce Es algo Pero, a ver No lo puedo creer de verdad Mira, cumplimos tu ilusión Déjame cumplir La ilusión a mí también Pero sí Tipo torta de casados, ¿no? Sí Mira, torta de casados A ver, vos ahí Ahí Mirá, mirá Ahí, ahí Ahí, mirá Tan, tan, tan Mirá Ahí, ahí está Mirá, cortemos, cortemos Ah, ahí está Muy bien Muy bien Pero falta el otro pedacito El otro pedacito Más grande Más grande Ahí está Más grande Ahí Mirá lo que es la fruta Esta Cómo es A ver, Fede Mira lo que es esto Mirá Lo que pasa es que están Hay, hay mucha fruta acá Sí, sí Hay mucha fruta Hay mucha fruta Ahí está, mirá Y vos sos más canchero, viste Zapatero a tus zapatos Estamos con el maestro acá, chicos Maestro Ah, mirá lo que es eso Se come solo, ¿no? Ah, una delicia Qué cosa Les cuento, chicos Sí, sí, contanos, Adri No, 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 sabes lo que es Les cuento, te cuento que me comé No sé, me habré No te digo que me comí un pan dulce entero Pero la mitad me lo comí recién Seguro Y Adriana, cuando Irresistible Irresistible Cuando lo cortás ya debe tener ese olor a las pasitas A las cerezas que veo ahí arriba No, no, no Tiene un aroma especial ese pan dulce Ya, ya verlo, verlo Es algo que te estremece Y después cuando te mueres ese pan dulce en la boca Es algo impresionante O sea, ves todas las estrellitas del universo Se come solo, como dijera Sí, sí, totalmente Bueno, muy rico Así que te imaginás que acá Tan agradecida de comer cosas ricas en este lugar Y bueno, y con este maestro A él sí se le puede decir ¡Maestro! Ahí está Muy bueno, muy bueno No salió, a ver, ¿cómo te salió esto? ¿Cómo salió esto? ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Qué buena, Adriana! Venga, venga, venga para acá Eso es impresionante Venga, venga para acá Venga, venga, venga Maestro Maestro, maestro A ver, a ver, a ver Sí, por favor ¿Sabe que yo descargo las malas ondas? No Bueno, pero ahora no se puede descargar No se puede Ahora no se puede descargar No, no Otra época Todos Siempre para mí va a ser algo Sí Maravilloso, chicos El personaje era Sí, bueno, muy feliz De haber, sí, el personaje Total Estar acá Con él, que es gran amigo, gran persona En este lugar que es emblemático Con este pan dulce que es bueno Todo sinónimo de fiesta Maravilloso Con mi amigo Sergio Polite También que está ahí sacando unas fotos Bueno, estamos disfrutando Sí, 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 sí Ah, bueno, me alegro mucho Bueno, sigan Acá se están enterando Se están enterando de todo Claro, bueno, sigan disfrutando Hermosa, un beso enorme Adriana, que tengas una feliz fiesta De parte de todo el equipo Gracias Gracias por estar ahí Por haber cortado el pan dulce Igual, pero felicidades Felicidades a todos Gracias A todos Y bueno, le doy esto al Capo Di Capi Eso Y nos vamos con esta maravilla Mirá, la otra maravilla A ver Lili Vos agarrá eso que yo me llevo esto Ah, qué bien que estuvo Mirá Excelente, Adriana Bárbaro Bueno, gracias Gracias a Federico ahí Chaucitos Y gracias por esto Mirá qué rico eso que se ve, Fabián Qué rico que se ve Hermoso A ver, se come solo Sí, ya te veo, ya te veo Te está llamando Te está llamando la guinda Vamos a la pausa Vamos a la pausa Qué bárbaro Está todo, está todo Bueno Gracias, eh Un abrazo enorme para todos Chau, chicos Bueno Muchas gracias Chicos Vamos a Ahora Seguramente A ver qué está pasando En el Hotel Libertador ¿Pasa algo o no, Pablo? Todavía No hay mucha información Más allá de la reunión Que tuvieron temprano Los ministros Y Y ahora Bueno, lo que se está definiendo En esta última instancia Son Cuáles son los pasos a seguir Lo que tiene que ver con la asunción Están ultimando algunos detalles Y en estos momentos Milei Está haciendo Está teniendo algunas visitas Hace un ratito Lo visitó Jair Bolsonaro Hay un video Que seguramente ahora va a mostrar Martín Y también Hubo reuniones de Diana Mondino Con una delegación de Israel Que Y un compromiso Para poder encontrarse El mismo domingo Javier Milei Con la delegación Muy bien Bueno Le damos la bienvenida Martín Gandalaf ¿Cómo estás Martín? Hola Lili ¿Cómo estás? Todo bien Les decía Hay una noticia urgente Y la quiero compartir con ustedes Dale Así entramos Dale Les pido que presten atención A la información que vamos a contar Con respecto a Una causa que ya está dando que hablar Y en el futuro va a dar más que hablar todavía Es una causa que hemos seguido Muy de cerca Y que tiene que ver Con la banda dedicada a extorsionar Famosos celebridades Políticos Economistas Y periodistas Además Vamos a contar detalles De todo tipo Vamos a mostrar nuevos audios Escuchas telefónicas Chats De cómo Extorsionaba esta banda Distintas personalidades Siempre con la misma característica Los objetivos Que sean famosos Que tengan plata Claro Que tengan algo que perder Por ejemplo La credibilidad Y que además Tengan A veces sí A veces no Algo para esconder Y ahí es donde Los amenazaban Los extorsionaban De distintas maneras Con el objetivo De sacarle dinero Y cuando hablamos de dinero Estamos hablando de Miles de dólares Como contamos en este programa Que está comenzando Hace dos días Hay detenidos Pero a medida que avanza La investigación Aparecen nuevos audios Que son las escuchas telefónicas Tenemos más para compartir Chats De cómo Extorsionaban A los objetivos Y además Aparece la pata Mediática En todo esto Nosotros contamos Que había un extorsionador Que había un hacker Que se dedicaba A dar soporte A ese extorsionador Y ahora nos encontramos Con que hay una pata Mediática En todo esto Con que hay un periodista Que aparece En las escuchas Y ese periodista Hacía las veces De nexo Con algún medio De comunicación Por lo general Medios de esos chiquitos Por ejemplo Esas páginas Que son No quiero mencionar Alguna Pero que no No, no Pero no importa Todalainfo.com Esto Todalainfo.com Portales Bueno Exactamente Son portales Informativos Informativos Pero que son De dudosa procedencia Puedes decir Que esconden algo más Y este medio Claro ¿Quién lo paga? ¿De dónde sale? Bueno Esta persona Era el contacto Con esos medios Esas páginas chiquitas Que publicaban Información Sobre esa persona Y te decían Che, mirá Esto acaba de salir Si vos querés Que lo bajemos No tenés que pagar Y hay muchos famosos Personalidades Que pagaron Inclusive Se suma dentro De las personas Extorsionadas Un peluquero Que ustedes dirán Bueno Peluquero ¿Por qué extorsionar Un peluquero? Un peluquero Muy vinculado A personas famosas Claro Un peluquero De famosas El tema es ese Famoso De donde fuera La palabra famoso Lo sube a todos El común denominador Y a este peluquero Lo apretaron Lo extorsionaron Con que Iban a revelar Una supuesta denuncia Por Abuso Acoso Algo por el estilo Como no pagó Esa noticia salió Algunos de los datos Que tenemos Para compartir Muy interesante De este caso Que recién arranca Y tiene Un Trasfondo Muy muy Interesante Y muy complicado Muy complicado Ahora por ejemplo Voy a contar Nada más Le doy un adelanto Cuando La persona Del cabecilla Que vive en Nordelta Escuchen esto Porque es increíble Estaba Siendo investigado Por la policía Federal argentina Escucha esto Porque es tremendo Se acerca Un Es un adelanto Y después vamos a mostrar La prueba de esto Se acerca El efectivo Que lo está investigando De la división Morón De la policía federal Se acerca Al country Con un requerimiento Donde le tenían Que dar Donde los lotes Y las personas Que vivían Quien lo recibe Es el jefe De la seguridad Privada De ese country Que casualmente Era un ex policía De la federal Entonces El policía Que estaba investigando Se pone a charlar Entra en confianza Y en confianza Le cuenta A este policía De la federal De ex policía De la federal Jefe de la custodia Del country privado Le dice Sabes que en realidad Venimos a allanar A este tipo Entró en confianza Se equivocó Porque el ex policía De la federal De la seguridad Privada del country Se dio media vuelta Y le contó Al extorsionador Que vivía en Nordelta Che Te van a allanar Y eso no es lo peor de todo ¿Saben lo que hizo El extorsionador? ¿Qué hizo? Pidió el teléfono Del policía De la división Morón Y le escribió un mensaje Le dijo ¿Sabes qué? Yo sé que vos me estás buscando Pero no estoy más En el country Ahora vivo en esta dirección Y le pasó una dirección ¿Saben de quién es la dirección? ¿De quién? De la mamá del policía Lo apretó De la mamá Del policía Lo amenazó Claro El policía recibió el mensaje De la nada Que dice Me tenés que buscar en esta dirección Le del policía La dirección de su mamá Ni siquiera de él De su madre Ahora Qué poder que tiene ese hombre ¿No? Porque para inmediatamente Averiguar Dónde vive la madre De esa persona Ni siquiera tu dirección La de la madre La mamá de un policía federal La inteligencia que hay ahí detrás Y hacerlo Y hacerlo Bueno, hacerlo Si extorsionan ya No, no Pero hacer eso con un policía Que está buscando Sí, pero lo que te marca Es la inteligencia Que tiene esa persona atrás Con todo el respeto del mundo Una cosa es Apretar a un famoso A un peluquero de famosos Otra cosa es Ir a apretar al policía De la federal Que no les explico La bronca que tenía No le gustó nada Imaginate Tenía un neno Lo quería matar Lo quería ir a buscar Y lo quería matar El destorcional está preso Ah, bueno Es ese mismo El tendal de situaciones Que dejó atrás Que de todas esas Tenemos pruebas Y se las vamos a contar En un ratito Con documentación Insisto Audio de escuchas telefónicas Y la metodología Cómo apretaban Y cómo seleccionaban A sus víctimas Lili Bueno, nos quedamos Por supuesto Muy interesante programa de hoy No se vaya Nosotros volvemos el lunes Pero durante el fin de semana Vamos a estar acá trabajando Por supuesto Arrancamos de esta manera Dale, gracias Lili